Una de las contribuciones importantes de este proceso de La Habana es que ha ayudado a diferenciar claramente lo que es un proceso de conversaciones para terminar un conflicto armado, que es lo que en este momento hacen las delegaciones de paz del gobierno nacional y de las FAREP, y otra cosa es la construcción de paz, entendida esta como la posibilidad de avanzar cada vez hacia una sociedad más equitativa, más incluyente, donde los derechos de los ciudadanos no sean simples retórica, a una democracia de mejor calidad en la cual la participación política sea una posibilidad para todas las fuerzas, y no usar tanto la expresión diálogos de paz, que era una expresión un poco confusa, que en el pasado en general se popularizó. Entonces, creo que ese es uno de los subproductos importantes. Una cosa es esta tarea en que está hoy día el país de terminar el conflicto armado, y otra es el gran desafío que tenemos todos los colombianos de construir paz como una tarea de mediano y largo plazo.